Si escuchas, o quizás ya no sirve de nada Solo murmuras, solo me das vuelta la cara Ayer no más, tu son me entusiasmaba No llorabas por mí, no, no, no llorabas por nada Dejaste que el dolor te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría Que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría Volver a verte feliz Se sigo, como me gusta mentir Dejaste que el dolor te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Ojalá no sea tarde Como me gusta verte Me encantaría Me encantaría Como me gusta verte No sé si escuchas O quizás ya no sirve de nada O quizás ya no sirve de nada ¡Venca María! ¡Venca María! ¡Venca María! ¡Venca María! ¡Muchas gracias!